La 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 la, Buga de la gente, la 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 la, Goja es alcalde. Chicos y grandes se integraron en el primer encuentro de música que se realizó en la urbanización Uninorte. Este evento contó con la organización de la Fundación Sueños, Amor y Pasión, Yo Soy Cultura Buga y el apoyo del candidato al consejo, John Eduard Roldán. La urbanización de Uninorte fue el epicentro de la canción bugueña el fin de semana a donde llegaron chicos y grandes a mostrar sus cualidades artísticas. Cumplimos con un evento cultural organizado por unos amigos, es el caso de Manuel y Héctor Fabio. Un evento en el que quisimos resaltar la cultura de la ciudad a través del canto. Tuvimos gran participación de la comunidad, niños, jóvenes y adultos. Este tipo de espacios permiten a los amantes de la música encontrarse con el público, la razón de ser de los artistas. Tuvieron la oportunidad de mostrar allí a través del canto sus fortalezas, sus virtudes y desde el consejo queremos apoyar este tipo de iniciativas porque en temas de cultura y deporte de educación son ejes fundamentales para una mejor sociedad. Para esta ocasión y en el marco del primer encuentro de música, la organización estuvo a cargo de las fundaciones Sueños, Amor y Pasión, Funzai y Yo Soy Cultura Buga. Las fundaciones juegan un factor fundamental en la sociedad, pues son organizaciones sin ánimo de lucro y lo que buscan es la posibilidad de que las personas tengan un mejor bienestar, una mejor calidad de vida y a través de estas dos fundaciones se logró llevar a cabo este primer festival de la música en la zona norte, una zona que necesita y requiere mayor participación del Estado. Estas propuestas culturales son programas que desde la Corporación Consejo Municipal se pueden apoyar, manifestó el candidato al consejo, Yonedo Arroldán. Y a través de nuestra campaña, Yonedo Arroldán al Consejo, partido de la U13, lo apoyamos decididamente y lo seguiremos apoyando desde la Corporación Consejo Municipal. El primer encuentro de música que se realizó en la urbanización Uninorte es una posibilidad para que chicos y grandes que no hacen parte de las fundaciones o agrupaciones puedan dar a conocer sus habilidades musicales. Con el poder de Dios, seguirlo irradiando en otros espacios de la ciudad bien importantes, sobre todo en aquellos donde haya más necesidad de intervención del Estado. Y reitero nuevamente desde el Consejo Municipal, gestionar la posibilidad de que haya mayor participación del Estado en estas actividades tan importantes para la comunidad. De esta manera, al escenario ubicado en Uninorte, llegaron cantantes como los de la Fundación FUNSAI y YOSO CULTURA BUGA, como otros tantos que se inscribieron y por primera vez pisaron un escenario donde el único requisito era cantar. Uy, Lenor Pablo Aiza, CNC Noticias BUGA.